La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía afronta un nuevo curso con actividades y talleres y apostando por nuevos proyectos como el programa TEI, Tutoría entre Iguales, un programa de prevención de la violencia y el acoso escolar. Trabajamos mediante la relación entre los alumnos del concepto de hermano mayor, podríamos decir, que delante de una situación de conflicto de baja intensidad son los alumnos, tutores, los que intervienen, no el profesorado. Además, continúan como siempre formando a profesores, padres, alumnos y profesionales en la materia. El curso 2017-2018 comienza con grandes retos educativos y ampliando contactos, tanto a nivel español como internacional. La gran novedad es que vamos a hacer en mayo un noveno encuentro nacional de orientadores, donde esperamos más de 300 de toda España e incluso algunos de otros países, y hoy en este acto inaugural tenemos la suerte de contar con varias personas que han venido de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania. Bajo el lema por una educación para el cambio, se celebrará el noveno encuentro nacional de orientadores del 18 al 20 de mayo en el CaixaForum de Zaragoza. Gracias. Gracias.